Por favor, por favor. Bueno, Julio, ¿cómo has tomado esta noticia? Me imagino que de manera satisfactoria. Sí, estamos muy felices, estábamos ansiosos, sabíamos, teníamos una esperanza de que esto iba a ser así, pero hasta que no se abriera la tumba, uno no sabía con qué se iba a encontrar, pero siempre digo que estamos con el mejor equipo del mundo, con los mejores profesionales del mundo, y que Jeffrey Cardoso ha hecho el mejor trabajo del mundo, porque en esa época, en ese momento y en ese contexto, cómo encontró el helicóptero que aparte de ser derribado tenía explosivos y haber podido armar lo que armó realmente es, cada vez le tengo mucho más respeto que antes. Así que uno está muy feliz, uno se siente muy pequeño delante de semejante magnitud humanitaria, ¿no? Estas familias han recuperado su identidad después de tanto tiempo que ni siquiera sabían que estaban ahí, hubo un error que cometimos los argentinos cuando se cambiaron las placas y las cruces, porque siempre figuraba Sánchez y 4NN, así que, nada, hoy poderles identificar, poderles dar que Cristina sepultura, poder que su familia tiene la decisión puntual de decir, si quieren que vayan juntos, si quieren tumbas separadas, que puedan ir a rendirle el homenaje que corresponde, siempre la decisión es de la familia. Así que, nada, muy contento y esto, nunca vamos a bajar los brazos, mucho menos ahora. Así que, ojalá... ¿Cuánto faltan identificar? Mirá, vos hablaste del primer plan de proyecto y del segundo. Este segundo es que se hace esta enmienda para poder solucionar o subsanar este problema que había. Pero todavía nos quedan del primer plan de proyecto humanitario siete compañeros a identificar. ¿Por qué? Porque no tenemos... Las muestras están, las tenemos en el continente, las tiene el equipo de antropología forense. Lo que está faltando es poder hallar a las familias para poder cotejarlos. Ah, mirá, no están encontrando a las familias, mirá vos. No, en tantos años hay muchas mamás y papás que han fallecido, no tienen dientes, no se saben dónde están. Por eso ustedes, los medios, tienen una pata de la mesa fundamental. Vos llegás a un montón de oídos que tal vez algunos de ellos sepan o quieran saber o se enteraron ahora, porque aunque parezca mentira, pasaron 40 años y hay personas que todavía no saben lo que se hizo en Malvinas. Así que siempre se han arrimado, siempre han preguntado. Y estas familias son las que nos faltan hallar. Hemos encontrado a dos. ¿De qué manera alguna persona que tenga sus dudas o que diga, mirá, yo puedo aportar a partir de ser familiar, ¿a dónde tiene que comunicarse? ¿Qué vías tienen? Mirá, hay varias vías. La primera y la más rápida es la vía del medio donde lo están escuchando, porque ustedes son los que tienen los contactos directos con nosotros. Sí, totalmente. Porque tal vez, si les digo, tienen que llamar a antropología y en el número, y les erraron en el número, es más fácil siempre que se comuniquen con el medio. Y esto, primo, primo lejano, primo segundo, primo, aunque esa muestra de sangre no alcance para lo que pide la Cruz Roja, es muy importante que ellos autoricen y nos digan en qué lugar se encuentra enterrado la mamá o el papá o un hermano para poder pedir una exhumación de esos, chiquitita, para sacar esa muestra y poder cotejar con lo que ya tenemos. ¿Han tenido resistencia desde Malvinas para llevar adelante el proyecto? No, mirá, yo digo esto, ¿no? Nosotros, cuando uno siembra amor y siembra este respeto por el otro, esta empatía con el otro, dejás de lado el odio, el rencor, todo lo que sea, esto es el acto humanitario más importante que hemos realizado. Entonces, al contrario, todos están a disposición de poder decir en qué podemos ayudar. No te olvides que hasta antes de la pandemia pudimos hacer el último viaje a las islas con una de las mamás que le faltan las dos piernas y pusieron todo a disposición. Esto no tiene que ver con una cuestión de soberanía, tiene que ver con una cuestión de hecho humanitario. Jamás dejaremos de reclamar lo que nos pertenece, fueron, son y serán a través de otra vía. Pero esto va al margen, esto es un hecho humanitario sin precedente. Cuando nadie creía que esto se podía hacer, vos sabés que tuvimos cientos de palos en la rueda, no por los ingleses, sino por los propios argentinos, que no, que era una barbaridad, que no se podía hacer, ni siquiera respetando la decisión de cada mamá. Gracias a Dios seguimos adelante, nunca bajamos los brazos, y hoy tenemos 119 compañeros identificados. Así que, felices, nos restan nada más que siete. Y seguimos buscándolo, y estamos en esto, en eso de no dejar a nadie en el campo de batalla, de no por haber perdido la vida tienen que perder el nombre, de este derecho a la identidad que tenemos todos los seres humanos, poderlo respetar y poderlo valorar, y decir, seguimos juntos buscándolo para eso, para tener desde lo personal una paz que necesitamos, y nada, es devolverles identidad que se merecen saber quiénes son. Totalmente. Querido Julio, te agradezco enormemente el contacto, y obviamente a disposición para lo que necesiten, ¿eh? No, Nicolás, gracias a vos, gracias por prestarnos un montón de orejas, que son todos tus oyentes, y ojalá alguno que sepa, o se acuerde de alguno, compañero de escuela, o de alguien, se pueda comunicar para seguir buscando a esta familia, que hasta el último momento que estamos suspirando lo vamos a ir pidiendo. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo, ¿eh? Abrazo enorme. Julio Aro, es excombatiente de Malvinas. Fíjense en el trabajo que se han, este, el objetivo que se han propuesto y el trabajo en el cual se han subido, ¿no? Tratar de identificar absolutamente a todos los caídos en Malvinas. Este paso de los cuatro gendarmes que estaban enterrados en una tumba común es un paso enorme y, como él lo dijo, quedan siete nada más. Pero que ya tienen muestras, lo que falta cotejar es con familiares. Ojalá que a partir de este tipo de cosas, a partir de este tipo de notas, aparezcan parte de esa familia y esa familia pueda presentarse para que se puedan cotejar allí las muestras y de esa manera lograr el objetivo de haberlos identificados a todos, ¿no? Romero, voy con vos. Se entremece la paz y el 2 de abril Argentina tiene un nuevo amanecer Y sus hijos se rebelan sin temor Ya les canta la actitud del agresor Cuando toda la noche...